Muy buenos días, mis hermanos, soldados de Jesucristo. Aquí estamos una vez más, otra experiencia, tempranito. Aquí estamos listos para recibir a todos los hermanos, como pueden ver alrededor de mí. Y los hermanos que estaban aquí en la avanzada, vinieron a preparar el lugar con mucho amor, con mucho gusto. Miren, casa llena, casa llena. Por acá arribita está la cocina, acá abajito, los hermanos están listos en la revisión. Va a estar un poquito caliente, no mucho, va a estar fresquecito, muy buen clima. Pero en grado caso, ahí tenemos los coolers allá atrás, gracias a los hermanos que los trajeron para acá. Estamos listos para recibir a todo aquel que quiera cambiar su vida. Que esté cansado de vivir como está viviendo, infeliz, sin paz, en frustración. Vamos a hacer lo mejor para que ustedes puedan cambiar sus vidas. Vénganse. Bueno, es querido, la bienvenida, muchas gracias a Dios. Estamos, creo que va a ser la cuarta o la quinta, Berlín. Esta es la cuarta. La cuarta experiencia, sobrada de Jesucristo. Sean bienvenidos. No me gusta enfadarlos en cámara, pero pues, gracias por la oportunidad que más carito de grabarme. No me dijo yo, le di la cámara. Sean bienvenidos a otra nueva experiencia. No va a estar muy caliente, estamos en junio, julio. Gracias a Dios. Como pueden ver, está todo preparado. Los que vinieron a la avanzada, vinieron a preparar el campamento. Les agradecemos mucho, mucho por el trabajo. La lumbre está a punto de empezar. Vamos a empezar a lumbre, porque no le habíamos empezado. Ahí tenemos a unos compañeros. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo se llama usted? Javier Márquez, para servirles. Javier Márquez. ¿De dónde viene usted, Javier? Vengo de Yusémeri. Soy de México original, pero vengo de Yusémeri. De Yusémeri. Bienvenido, Javier. Gracias. ¿Quién tenemos por acá? Mi nombre es Socorro Romero y vengo de la comunidad de Vallejo. ¿Al servicio? Al servicio del señor. ¿Esta es tu cuánta experiencia, más o menos? ¿En qué? ¿Cuántas experiencias llevas? Pues ya ni me acuerdo. Amén. De tantas. Cuando le hacen, cuando le hacen, ¡uh! Significa bueno. Sí, no, es que es mucho tiempo que no me acuerdo. Es mucho tiempo, exactamente. Pero todas diferentes y muy bonitas. Gracias. ¿A quién tenemos por acá? A Leonardo. Leonardo. De Modesto. De Modesto, ¿verdad? Y tú, Leonardo, ¿cuánto tiempo tienes sirviendo? Pues ya tengo tiempo. Yo también nos hiciste, ¡uh! Uh, también. Me he ido, pero regresé. Ahí andamos con todo. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, vamos a ir entrevistando compañeros. Por lo pronto, vamos a empezar. Falta de estar, son las 7 de la mañana. Empezamos a las 7 de la mañana. A veces queramos iniciar. Vámonos. Vamos a empezar. Se inicia. Con revisión a todos, por seguridad. Se revisan todos. Buenos días, compañeros. Buenos días. Mira, un ejército. Parece, parece el pueblo de Dios saliendo de Egipto, ¿no? Eso, bienvenidos. Ponte acá, Juan. Eso. Buenos días, compañeros. Buenos días, hermano. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Ven, Juan. No, ahorita, estos son por servidor. Faltan los nuevos. Muchos, ¿eh? No hay ninguno. Buenos días, buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente en esta experiencia. Estamos en lo que es la revisión. Y ahorita acabamos de revisar lo que son los servidores. Y estamos esperando todos los nuevos. ¿Y es por seguridad? Esto es por la seguridad de todos, mis hermanos, por seguridad del campamento, para que todo salga en orden y todo salga seguro, para que nadie nos hagamos daño, ni uno ni con el otro. Muy bien, muy bien. ¿Y cuántas experiencias llevas, Ricardo? Pues, como coordinador, gracias a Dios, nos aventamos cuatro experiencias, incluyendo la de México. Entonces, hoy retomo nuevamente el servicio que dejé antes de empezar la coordinación, que es esto, la seguridad. Así que, pues, yo estoy contento, estoy feliz por este servicio. Y lo tomo muy en serio, porque sé que es la seguridad de todos. Buenos días, compañeras. Buenos días. Buenos días. ¿Al servicio del Señor? Sí, señor. Hay que servir con todo el corazón, con todas las fuerzas. Amén. Eso. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Franque? Bien, todo bien. Pues, aquí estamos con el canal de los soldados de Cristo. ¿Qué están haciendo detrás, los compañeros? Están descombrando para poner la lumbre, para que pueda haber más braza para lo que se ofrezca. Y hoy, como está caliente en verano, se van a poner agua, algo que van a hacer. Sí, tienen un tanque, o sea, un tambo de agua y, este, para estar con el pendiente de que se vuele una chispa, echarle. Pero vamos a tener la lumbre calmada, no, no, no aborazada, pues, no mucha. Muy bien. ¿Quiénes, quiénes son ustedes aquí? ¿Cuál es su nombre, pues, en primer lugar? Ah, Bernardo Guadarrama. ¿Y ahí tenemos? Víctor. ¿El hermano Víctor? El Liceo. ¿Y el Liceo? Sí. Ok. No, pues, con cuidado y vamos a echarle para adelante, ¿ok? Sí, hijo, gracias, hijo. Dios te bendiga, hijo. Ya sabes que tu papá te quiere mucho. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, niño? ¿Listo? Listo, gracias a Dios. Otra oportunidad más, de verdad, de servirle al Señor. Aquí estamos presentes, ya son las 8 de la mañana, empezando con los hermanos, en nuestra rueda de preparación, primeramente. Y nos espera un fin de semana lleno de bendiciones, lleno de trabajo, pero sobre todo, pues, es para el Señor, hermanos. Aquí andamos. Amén. ¿Este es tu cuento? ¿Cuántos servicios llevas, más o menos? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántos años? Ah, sí, son 6 por año, van a ser como unas 70, yo creo. 60 o 70 por ahí. ¿Ya va a ser que los 100? Ya casi, más cerca del 100 que no. Amén. Y, pues, aquí, gracias a Dios. Lo bueno que te quedan muchos todavía. Sí, no se diga, ¿verdad? Y a nuevos lugares, ya también, ya, el que quiera, pregunte, Texas, ¿verdad? Es lo, el movimiento grande, el que sigue, y, pues, gracias a Dios, ahí estaremos también. Buenos días, brother, ¿listo? Buenos días, sí, ya estamos listos aquí, ya, en un momentito más, vamos a retomar ya el servicio. Una vez más, pues, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que nos espera. Sabemos que hay cosas buenas, y hay muchas, vemos que hay muchos soldados. Gracias. Vienen al apoyo, no les importa el clima ni nada, está agradable, ahí vamos a seguir. Oye, ¿cuántas experiencias llevas o cuántos años tienes sirviendo? Ahorita ya, bueno, tengo 14 años en el servicio, echándole ganas, con altas y bajas, como debe de ser. Yo pienso, pues, estamos en la lucha, pero no nos desanimamos, al contrario, vamos con todo. ¿Hermano, listas? Buenos días, hermanos, sí, claro que sí, listos para esta experiencia hermosa. Amén. ¿Cuántos años tiene sirviendo usted? 14. ¿14? 14 años. Muy bien. ¿Y usted, hermana? Yo, 10 años, y sí, listas para el servicio, contentas porque tenemos muchas almas, gloria a Dios, ha llegado bastante, bendito sea Dios. En estos momentos, estamos poniendo la armadura, como en todo, como en todo servicio de Juan Jesucristo, han venido muchos servidores, también han muchos en la carpa, a veces que venimos al servicio del Señor, pues, vamos a darle, en el nombre de Dios. Sean bienvenidos a la quinta experiencia del año 2024, los juicios de Cristo. Vámonos con todo. Listo, listos, arrancamos, mis hermanos, arrancamos, estamos en julio, en el ombliguito del año, vamos para la carpa aquí con mi hermano, hoy le toca coordinar. ¿Quién es el coordinador? Así es, hoy su servidor, Oscar Mendoza, me toca coordinar una experiencia después de muchos años, este, y pues tenemos el apoyo de todos los hermanos, voy a tener varios guardaespaldas, vamos a ir con todo, para que todos los hermanos que vengan a escribir por primera vez, regresen a sus hogares con un cambio, con un cambio en sus vidas, que se lo van a acordar para siempre, eso sí, se los aseguro. Y así sea, sí, esto es una experiencia inolvidable, que cambia vidas para mejor, y no distingue a nadie, el Señor recibe a todos, y los soldados también, aquí todos son bienvenidos, si tú nos miras, nos escuchas, las puertas están abiertas para ti. Así es, así es, y confiamos completamente en el trabajo que hemos hecho durante 15 años, y en este año vamos para 16, el fruto se puede ver en las personas, en los matrimonios, en las personas que se han recuperado en las drogas, en el alcohol, la ansiedad, la depresión, y estamos dispuestos para seguir trabajando por muchos más años. Amén, sí, gracias a Dios, gracias a todos ustedes, soldados por su apoyo, como se dice aquí en el ministerio, sin soldados, no hay coordinadores, y sin coordinadores no hay soldados, y pues arrancamos, empezamos, vámonos, vámonos, ya se armó. El cielo un ángel bajó, para abrir el camino, fue mandado por el rey, el Señor Jesucristo, elijo, eligió a sus guerreros, para su ministerio, las pruebas fueron muy duras. Un momento, mis hermanos, para la gloria de Dios, aquí se están formando los nuevos miembros de este ministerio, ahí vienen porque vienen por su libreta, donde descumplemos los que le decimos, mis hermanos, es una libreta que no la leemos, no la comparten, no nada, trabajamos así, porque creemos que no estamos capacitados para poder guiarlos, porque somos humanos, y al ser humano, pues somos imperfectos, somos pecadores, y sí creemos que hay un padrino de padrinos, que él sí se merece la honra y el honor, que él sí sabe guiar, que se llama Cristo Jesús, y los ponemos en sus manos, y ahorita van a entrar. Ahí en los primeros días, y era nomás que chulada. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿listos para seguir escribiendo? No los veo muy convencidos. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, sí. Miren, van a tomar sus libretas y su lapicera, eso se va a quemar, asegúrense que tenga su nombre, y las cartas que recibieron, y las que ustedes hicieron, esas se las pueden llevar con ustedes, la libreta se va a quemar en el momento que nosotros les digamos, no vayan a ir a la lumbre y la vayan a aventar ahorita, espérense ahí hasta que nosotros les digamos, y asegúrense que sea la de ustedes, fíjense nada más en su nombre, sí, también la lapicera, pásenme. Otros diez. Pásenme. Pónganse cinco. Pónganse atrás de ellos. Buenos días, ¿cómo están? Ahora los veo con caras alegres, ayer se miraban enojados, bueno, cansados, bueno, miren, van a tomar su libreta, su lapicera, eso se va a quemar cuando nosotros les digamos, no vayan a ir a la lumbre y la vayan a aventar ustedes, nosotros les vamos a ir diciendo a qué horas, ¿de acuerdo? Las cartas que recibieron, y las que ustedes hicieron, esas se pueden quedar con ustedes, o si está la persona a quien se las van a dar, la pueden interagar, y asegúrense que tenga su nombre, que sea nada más la de ustedes, ¿de acuerdo? Pásenme. De nuevo. Ah, está bien, pásenme. Otros diez. Sí, ahí la llevo. Sí, llevo la lapicera. Sí, sí. Buenos días. Pónganse dos más, pónganse dos más a este lado. Arriba, uno más aquí. Pónganse atrás de ahí. Buenos días. Ustedes sí vienen enojadas, ¿no? Se les ve. Buenos días. Ustedes van a tomar su libreta, su lapicera, eso se va a quemar, cuando nosotros les indiquemos, no vayan a la lumbre y la avienten ustedes solos, nosotros les vamos a decir a qué horas. Van a tomar la que sea nada más de ustedes, asegúrense que tenga su nombre, y las cartas que recibieron y las que ustedes hicieron, esas se las pueden quedar con ustedes. ¿De acuerdo? Pásenme. Otros diez. Váganse acá. Cinco en frente, cinco atrás. Los demás atrás de ellos. Buenos días. ¿Cómo están? No tienen ganas de hablar, ¿no les dieron pan y café? No. Bueno. Miren, van a tomar su libreta y su lapicera, eso se va a quemar cuando nosotros les indiquemos allá, no vayan a la lumbre y la vayan a aventar ustedes. Nosotros les vamos a decir aquí ahora, las cartas que recibieron y las que ustedes hicieron, esas se pueden quedar con ustedes y van a tomar nada más la de ustedes. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Pásenme. Pásenme. Sí, ya está. Órale. De nada. Hay una inglesa, Jesse, ahí, ¿eh? No, todos hablan. Todos hablan español. Sí. Buenos días, vénganse para acá. No, hablo español también. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. O más o menos. Eso, así, así se habla. Bueno, van a tomar su lapicera y su libreta, eso se va a quemar cuando nosotros les indiquemos. No vayan a ir a la lumbre y la vayan a aventar ustedes, nosotros les vamos a decir a qué horas. ¿De acuerdo? Las cartas que recibieron y las que ustedes hicieron, esas se pueden quedar con ustedes y van a tomar nada más lo que de ustedes. Pásenme. Pásenme, sí. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ah, pues aquí, como ven, llegan estas personas, ¿verdad? Tristes, enojados, más que nada enojados. ¿Por qué? Porque todos los problemas que traemos en el mundo, enfermedades, bueno, las enfermedades son los mismos problemas que traemos, ¿verdad? Y aquí, pues se trabaja con testimonios vivos, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y nuestro testimonio de cómo llegamos nosotros a este lugar es lo que hace que ellos también saquen todo su coraje, todo lo que vienen cargando, todo lo que nos pasa allá abajo en el mundo, ¿verdad? Y, pues, ahí está la diferencia del día de ayer a hoy, pues sus caras cambian, ¿verdad? Entonces, el trabajo del Señor empieza en la noche. Amén. Entonces, el coraje, tenemos que aguantarlo nosotros en el proceso aquí, pero ya en la noche el Señor les quita todo. Amén. Entonces, lo que quiere decir ahorita es de que el pasado van a ir a entregárselo a aquel que se merece la honra y el honor. Amén. Es lo que pasó ahorita, su veliz lo van a ir a vaciar. Exactamente. Wow. Ese veliz o costal, como tú le quieras llamar, que venemos cargando todos. Ahorita, aquí está todo su pasado de cada uno de ellos. Se entrega en esa lumbre, pero se le entrega al Rey de Reyes, que es el doctor de doctores, ¿verdad? Que a cada uno de nosotros nos hizo un cambio y ahora les toca a ellos, ¿verdad? Un día alguien se tomó el tiempo de venir y hacer esto que estoy haciendo yo ahora, ¿verdad? Para cuando yo vine y ahora me toca a mí. Qué cosas tan maravillosas. Esto solo lo hace Dios, mis hermanos. Amén. Y lo que tú le metas, le sacas. Y es el resultado de mañana. Son bendiciones para todos, para los nuevos, para aquellos que le están sirviendo al Señor. Y muchas gracias. Y que viva Cristo Rey. ¡Viva! Adiós.